¿Qué sabe usted del caso de Coldo, García y Zaguirre, o los coldos, como decimos en este programa, que todavía no nos haya contado a los ciudadanos? Ah, pues, pregúntelo usted al gobierno, porque el gobierno se lo sabe muy bien. Está en su seno, en el seno del partido y en el seno del gobierno. Pero usted sabe algo más, porque usted dice que Sánchez lo sabía todo y lo consintió. Yo he dicho que Sánchez lo sabía y lo tapó, y ahora ya creo que no hay ninguna duda al respecto, ¿no? ¿En qué se basa para decir que Sánchez lo sabía todo y lo tapó? Comunidades Autónomas del Partido Socialista Afectados, el secretario de Organización, dos secretarios de Organización, el pasado y el actual Afectado. Y cuando tus colegas de las primarias son cabecillas de la trama, comprenderá usted que esto es muy difícil, de que el presidente no sepa nada. Y además cuando usted dice al secretario de Organización y al ministro, el señor Ábalos, sin dar ninguna explicación, y al final pues empezamos a entender que ya en aquel momento se empezaba a investigar, que ha habido chivatazos desde, vamos a ver desde quién y desde qué responsabilidad, a los integrantes de la trama. En fin, y ahora empiezo a ver que los integrantes de la trama son los que se fueron al aeropuerto de Barajas, a recoger las maletas del señor Adelsi, el señor Cordo, el señor Ábalos, el señor Aldama. Oiga, es evidente que hay una relación directa entre la compra de las mascarillas, la forma y las condiciones del rescate de una aerolínea, y las maletas venezolanas, que todavía no sabemos qué contenían, porque las personas que están en la trama son las que fueron al aeropuerto de Barajas. Todo esto es una cuestión absolutamente... Cuando dices que hay una relación directa es porque usted da por hecho que en esas maletas iba dinero para Aeroeuropa. Eso es lo que queremos saber, que lo que iban en esas maletas, creo que tenemos todo el derecho, y probablemente, en nuestra opinión, hay que reabrir el caso. Con la información que tenemos, se debe de reabrir el caso de las maletas venezolanas del aeropuerto de Barajas. No tenemos dudas de que debemos de investigar y de reabrir este caso. Porque cómo es posible que los mismos que presuntamente se están llevando las mordidas de las mascarillas sean los que estaban negociando el rescate de la aerolínea y sean los que acudieron al aeropuerto de Barajas para recoger una serie de maletas con una persona que tenía prohibido pisar el territorio español. Esto requiere, sin ninguna duda, pues una investigación. Y nosotros, a medida que avance el sumario, y una vez que tengamos el volcado de los móviles de las personas detenidas, pues plantearemos reabrir el caso de las maletas venezolanas de Barajas, sin duda. ¿Por qué quieren ustedes una comisión de investigación en el Senado, pero no quieren una comisión de investigación en el Congreso? ¿Sólo les vale si la comisión de investigación la controlan ustedes? Mire, las comisiones de investigación, usted decía que pueden ser un paripé o no. Yo no recuerdo ninguna comisión de investigación que haya investigado nada, pero es una opinión mía. Bueno, no, no, investigar se investiga. Otra cosa es que se prejuzgue, pero investigar se investiga. Y a veces se prejuzgan cosas sin pruebas. Pero, fíjese, si la comisión es para investigar, lo lógico es que no se convierte en una comisión de ocultación o de distracción. Por tanto, si el gobierno no tiene ningún problema en comparecer en la comisión y en que se investigue lo que ha hecho, no veo por qué está en contra de la comisión del Senado y por qué automáticamente, una vez que el Senado presenta una comisión, automáticamente él presenta una comisión en el Congreso. Oiga, estos son las Cortes Generales, hay una comisión abierta y usted no tiene nada que ocultar, pues comparezca usted en la comisión. ¿Pero por qué ustedes están en contra de la comisión del Congreso? No, nosotros no estamos en contra de la comisión del Congreso. Nos sorprende que si una... Pero vota en contra, ¿no? No, no, no hemos votado todavía. No se ha sometido a votación, ni siquiera conocemos el contenido de alcance de la comisión. Hombre, si tenemos algún... ¿Van a votar a favor, entonces? Vamos a ver cuál es el contenido de la comisión, Carlos. Yo no puedo decir lo que vamos a votar sin conocer cuál es el objeto de la votación. Una comisión para investigar todas las adjudicaciones durante la pandemia de las administraciones que hay en España. Mire, lo que sí le digo es que, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque desde el punto de vista personal, no sé qué o usted, que para mí es fácil decirlo, pero es mi obligación decirlo. Yo no tengo confianza de la actuación de la actual presidenta del Congreso cuando era presidenta de Baleares. No tengo confianza. Porque nunca jamás en mi vida, llevo 30 años en esto, he visto que un contrato, una mercancía, que se paga de forma inmediata, como había que pagar, y no lo discuto, en aquellos momentos, con 3,7 millones de euros, con un certificado diciendo que no cumple las características del bien que fue adjudicado, se tarda, bueno, se tarda, en fin, se hace que se reclama, porque no se reclamó, y se tarda 3 años en activar una diligencia que se deja metido en un expediente después de perder las elecciones.